Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en extranjería y nacionalidad española y director y responsable del portal Parainmigrantes.info. Hoy vamos a hablar de un tema nuevo que durante estos años, por lo menos yo no recuerdo haber hecho ningún vídeo sobre esto, desde el año 2008 que hacemos vídeos en internet sobre guías de extranjería y nacionalidad. Y vamos a hablar de un tema que es importante, aunque no se da, no se da con frecuencia, es un caso muy excepcional, pero lo cierto es que algunos casos se dan, ¿vale? Es la declaración de lesividad del acto de concesión de la nacionalidad española. Diréis, ¿esto qué quiere decir declaración de lesividad? Bien, la declaración de lesividad es básicamente un procedimiento administrativo, contemplado en la normativa de procedimiento administrativo común, que lo que viene es a declarar justamente que ese acto, ¿vale? En este caso hablamos del acto de concesión de la nacionalidad española, puede haber otros actos administrativos, resoluciones administrativas diferentes a la de la concesión. Hablamos hoy del de la concesión porque en estos casos es especialmente grave. El de declaración de que esa concesión, esa resolución de concesión de nacionalidad española es lesiva, lesiva, es, vamos a decir, perjudicial para lo que es el interés público del Estado, ¿vale? El interés general del Estado. Básicamente, cuando la administración de oficio, el Ministerio de Justicia de oficio por sí mismo, inicia un expediente de declaración de lesividad de una resolución o de un expediente de nacionalidad española, lo que viene haciendo es intentar quitarnos o declarar que esa concesión de nacionalidad española produce un grave interés para el interés general porque se ha, vamos a decir, resuelto de forma favorable cuando no debería haber sido así. Es decir, se aprecia que ha habido un grave error en el procedimiento, en la valoración de los requisitos, se concedió una nacionalidad cuando se debió haber denegado y en un momento posterior se inicia un procedimiento para, vamos a decir, revocar esa resolución para quitarle la nacionalidad a aquella persona a la cual se le concedió. Claro, esto es gravísimo, ¿no? Por eso, este procedimiento requiere de una tramitación, de unos plazos, ¿de acuerdo? El procedimiento se debe hacer en menos de seis meses desde que se inicia hasta que se resuelve, debe darse el traslado al interesado para que formule alegaciones, ¿de acuerdo? Y si finalmente se resuelve que ese acto es lesivo, pues se va a retrotraer el procedimiento al momento de concesión y se va a dictar una denegación, básicamente, o la declaración de lesividad de esa concesión de nacionalidad, por lo tanto, al extranjero que ha adquirido la nacionalidad española, que ya es español, se le va, vamos a decir, a quitar la nacionalidad española. Bien, esto es gravísimo porque hemos visto hasta casos que hasta después de varios años, yo particularmente tengo un caso en mi oficina que después de tres años de concesión de la nacionalidad se ha apreciado un error en el procedimiento y a un cliente nuestro se le quiere incluso quitar la nacionalidad después de tres años que lleva el extranjero ya con la nacionalidad adquirida, es decir, el español ya en ejercicio pleno de su nacionalidad española con todo lo que esto conlleva, es decir, derechos de reacupación familiar, adquisición de nacionalidad por parte de los hijos menores por opción, etcétera, etcétera. Bien, y como decimos, las consecuencias de este procedimiento de lesividad de ese acto de concesión de la nacionalidad española en muchos casos pueden ser gravísimos. En los casos en los que el extranjero adquiere la nacionalidad y se inicia el procedimiento de lesividad, vamos a decir, muy poco tiempo después, pues bueno, todavía a lo mejor tenemos un margen para reconducir otra vez nuestra situación administrativa como extranjeros si finalmente se declara lesivo ese acto de concesión de la nacionalidad. Pero en casos en los que, por ejemplo, un extranjero lleva ya, o sea, un español lleva ya tres o cuatro años en ejercicio de su nacionalidad española, si se nos declara lesivo el acto, pues puede haber unas consecuencias gravísimas. Bien, esto es el expediente de declaración de lesividad, un procedimiento mediante el cual, como decimos, hablamos del Ministerio de Justicia en los casos de nacionalidad, hablamos de los casos de nacionalidad, hay otros, se puede dar en otros supuestos, por ejemplo, en los casos de concesión de autorizaciones de residencia o en otros procedimientos administrativos, pero en el caso de la nacionalidad española, cuando el Ministerio de Justicia inicia ese procedimiento para a aquel extranjero que le conceda la nacionalidad quitársela. ¿De acuerdo? Es muy importante, naturalmente, en estos casos que contéis con un buen profesional que os ayude porque os lo vais a necesitar, ¿vale? Lo vais a necesitar porque las consecuencias pueden ser gravísimas para vuestra persona, teniendo en cuenta un poco que habéis ya ejercido vuestros derechos como español y ahora con todo lo que conlleva eso y ahora la nacionalidad os quiere ser, vamos a decir, revocada. Y, como decimos, aunque son casos que no son muy comunes, los hay, ¿de acuerdo? De hecho, podéis consultar en el Boletín Oficial del Estado porque muchas veces la iniciación de los procedimientos de declaración de lesividad se realiza a través del Boletín Oficial del Estado. ¿Por qué? Porque es difícil notificar la incubación de esos procedimientos al propio interesado. Hay que hacerlo a través del registro civil, a lo mejor el registro civil manda la notificación y el interesado ya no vive en ese lugar. Entonces, al final, muchas de estas incubaciones se hacen a través del Boletín Oficial del Estado. Y muchas veces el extranjero se lleva a cabo todo el procedimiento y a lo mejor el extranjero ni se entera que le han quitado la nacionalidad. Entonces, aunque son casos puntuales, como se dice aquí, a ver los hay los. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Y, bueno, si tenéis un poco la mala suerte de encontraros en uno de estos supuestos, os recomiendo que contéis con un abogado experto que os ayude. Nosotros, naturalmente, estamos encantados, si tenéis este problema, de poder ayudaros porque algunos pueden tener solución. ¿De acuerdo? Un saludo a todos y espero... Es un tema... Hoy hemos tocado un tema más jurídico. ¿De acuerdo? Espero que todos me hayáis entendido. Un saludo. ¡Gracias!